Texan Global School. Adición y sustracción entre fracciones algebraicas. Se analizan los procesos para efectuar adiciones y sustracciones entre fracciones algebraicas con denominadores iguales y distintos. La adición o sustracción entre fracciones algebraicas con denominadores iguales se realiza simplemente sumando o restando los numeradores de las fracciones y el denominador D pasa exactamente igual como denominador de la fracción resultante. Veamos un primer ejemplo. Efectuaremos la siguiente operación. Como podemos ver, todas las fracciones tienen el mismo denominador. Por ello, simplemente sumamos y restamos numeradores y el denominador pasa exactamente igual en la fracción resultante. Sumamos entonces 14 más 3 menos 8, obteniendo 9, y lo dividimos entre el denominador 5. En el ejemplo 2, podemos ver que los denominadores de las fracciones algebraicas son iguales. Entonces repetimos el algoritmo. Restamos numeradores y el resultado lo dividimos entre el mismo denominador. Luego entonces, restamos 8x menos 3x, resultando en 5x, ya que son términos semejantes. Este resultado se divide entre 10, ya que es el mismo denominador de la sustracción de fracciones. Podemos ver entonces que podemos simplificar la fracción. El numerador tiene como coeficiente numérico un número primo, pero el denominador lo separamos en factores primos, 2 por 5. Cancelamos factores idénticos, obteniendo así una fracción simplificada de x sobre 2. En este siguiente ejemplo podemos ver que tenemos denominadores idénticos. Esto quiere decir que sumaremos numeradores y dividiremos entre este mismo denominador. Como es una suma no se alteran los signos, simplemente agrupamos y sumamos términos semejantes, obteniendo así 3y más 3 sobre y más 1. Podemos simplificar esta fracción. Obtenemos factor común en el numerador, el cual es 3. La factorización del numerador queda como 3 por y más 1. Cancelamos entonces factores idénticos, obteniendo como resultado 3. Antes de analizar la adición o sustracción entre fracciones algebraicas con denominadores distintos, recordaremos cómo obtener el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de un conjunto de números es el menor múltiplo común entre ese conjunto de números. Se calcula obteniendo, en conjunto, los factores primos de cada número y calculando el producto de los factores comunes y no comunes. En el siguiente ejemplo obtendremos el mínimo común múltiplo de 12, 24 y 32. Colocamos los números de forma horizontal separados y dibujamos una línea vertical. A la derecha colocaremos los múltiplos de estos números y a la izquierda el resultado de la división. Al menos uno de esos números es divisible entre 2, así que escribimos el 2 del lado derecho. Dividimos los números entre este valor y escribimos los resultados del lado izquierdo. En este caso 6, 12 y 16. Podemos dividir de nuevo entre 2, ya que al menos un número es divisible entre este número primo. Escribimos del lado derecho el 2 y el resultado de la división del lado izquierdo. Tenemos 3, 6 y 8. Una vez más, al menos un número es múltiplo de 2. Colocamos el 2 del lado derecho y escribimos el resultado de la división del lado izquierdo. Podemos ver que el 3 no es divisible entre 2, así que se deja indicado tal cual. Obtenemos así 3, 3 y 4. Dividimos de nuevo entre 2, ya que al menos un número es divisible. Obtenemos 3, 3 y 2. De nuevo entre 2 obteniendo así 3, 3 y 1. Finalmente, dividimos entre 3 obteniendo así 1, 1 y 1. El producto de estos múltiplos será el mínimo común múltiplo de ese conjunto de números, el cual es 96, ya que es el número más pequeño capaz de ser dividido por todos esos números. Para el caso de las expresiones algebraicas racionales obtenemos el mínimo común múltiplo algebraico. Se obtiene calculando el mínimo común múltiplo de los coeficientes numéricos de cada término o factor. En el caso de las variables, se selecciona aquella variable con el mayor exponente de entre todas las expresiones. Entonces el mínimo común múltiplo algebraico será el producto entre ellos. En este ejemplo obtendremos el mínimo común múltiplo algebraico de las expresiones del pizarrón. Primero, obtendremos el mínimo común múltiplo de los coeficientes numéricos 10, 15 y 20. Como al menos uno de esos números es divisible entre 2, comenzamos por este número primo. El 10 es aún divisible así que colocamos el 2. Posteriormente, el 3 es múltiplo de 15 y finalmente dividimos entre 5. De esta forma el mínimo común múltiplo de los coeficientes numéricos de esas expresiones es 60. En el caso de las variables será aquella con el mayor exponente, de esta manera es x cuarta. Por lo que el mínimo común múltiplo algebraico es 60x cuarta, ya que es la expresión algebraica más pequeña capaz de ser dividida por todas las expresiones algebraicas dadas. En el siguiente ejemplo obtendremos primero el mínimo común múltiplo de los factores numéricos 6, 2, 3 y 1. Al menos uno de esos números es divisible entre 2. Y finalmente, el último múltiplo es 3. Por ello el mínimo común múltiplo de esos factores es 6. Para el caso de la variable x será la de mayor exponente. Entonces es x cúbica. Para el siguiente factor se aplica el mismo concepto. Buscaremos factores idénticos y se selecciona el de mayor exponente. Por ello, sería x menos 1 a la cuarta. Con esto, el mínimo común múltiplo algebraico es el producto de los anteriores, o sea, 6x cúbica por x menos 1 a la cuarta. La adición y sustracción entre fracciones algebraicas con denominadores distintos se realiza utilizando el algoritmo de la adición y sustracción entre fracciones aritméticas. Esto es, se calcula el mínimo común múltiplo o mínimo común denominador, se divide entre cada denominador y se multiplica por el numerador. Se realizan las adiciones o sustracciones del numerador. Veamos un primer ejemplo. Como podemos ver, las fracciones tienen denominadores distintos. Entonces, calculamos el mínimo común denominador de 10, 12 y 6, el cual, obteniendo los múltiplos, nos da como resultado 60. Colocamos el mínimo común denominador como el denominador resultante. Ahora dividimos 60 entre 10 y el resultado 6 se multiplica por el numerador 3. Repetimos el proceso con las otras fracciones. Dividimos el 60 entre 12 y el resultado 5 lo multiplicamos por el numerador 7. Dividimos ahora 60 entre 6 y el resultado 10 lo multiplicamos por el numerador 5. Realizamos entonces los productos del numerador. Finalmente, efectuamos la resta y adición. Obteniendo así una fracción resultante de 3 sobre 60. Esta fracción puede ser reducida a un veinteavo ya que el 60 es múltiplo de 3. En el siguiente ejemplo podemos ver que tenemos denominadores diferentes. Calcularemos el mínimo común denominador. Comenzamos con los coeficientes numéricos 15, 3 y 6. El mínimo común múltiplo de esos números es 30. En el caso de las variables, será aquella con el mayor exponente. En este caso es x cúbica. Por lo tanto, el mínimo común denominador es 30x cúbica. Colocamos el mínimo común denominador como denominador resultante. Ahora dividimos el 30x cúbica entre el denominador 15x cuadrada. El resultado 2x se multiplica por el numerador 1 menos x. Ahora repetimos el proceso en cada fracción. Dividimos el 30x cúbica entre el denominador 3x cúbica. El resultado 10 se multiplica por el numerador 2x más 3. Ahora dividimos el 30x cúbica entre el último denominador 6x. El resultado 5x cuadrada se multiplica por el numerador x más 1. Desarrollamos los productos del numerador y simplificamos términos semejantes. Obtenemos entonces 5x cúbica más 3x cuadrada menos 18x menos 30 todo sobre 30x cúbica. En este último ejemplo, también tenemos denominadores distintos. Sin embargo, debemos factorizar. Todos los casos son trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Buscaremos dos números que multiplicados nos den como resultado el término independiente y sumados el coeficiente numérico del término lineal. Por ello, x cuadrada menos 3x más 2 se factoriza como x menos 1 por x menos 2. El siguiente denominador, x cuadrada más 2x menos 3, se factoriza como x más 3 por x menos 1. El último denominador, x cuadrada más x menos 6, se factoriza como x más 3 por x menos 2. Una vez factorizados los denominadores, obtendremos el mínimo común múltiplo algebraico o mínimo común denominador. Buscamos factores distintos y seleccionamos el de mayor exponente. Obtenemos x menos 1 por x menos 2 por x más 3. Aplicamos entonces el algoritmo para resolver suma o resta de fracciones, colocando el mínimo común denominador como denominador de la fracción resultante. Después, dividimos el mínimo común denominador entre el denominador de cada fracción. El resultado de cada división se multiplica por cada uno de los numeradores de la fracción. Resolvemos productos y simplificamos términos semejantes. Podemos ver que la fracción resultante aún se puede simplificar. Por ello, obtenemos factor común, el cual es 4, y factorizamos como trinomio de la forma x cuadrada más bx más c. Buscamos dos números que multiplicados den como resultado menos 6 y sumados más 1. Por ello, la factorización de ese trinomio es de x más 3 por x menos 2. Cancelamos factores idénticos y obtenemos 4 sobre x menos 1.